El Partido Popular Europeo ha enviado un claro mensaje de estabilidad con la reelección de Ursula von der Leyen como candidata para presidir la Comisión Europea durante los próximos cinco años. Euronews ha hablado con dos de las figuras principales del partido durante el Congreso Popular en Bucarest, Rumanía. El Pacto Verde, que busca la transición de la UE hacia una economía sostenible, fue uno de los logros históricos del mandato de von der Leyen. Los populares niegan que esté amenazado por las protestas de los agricultores. Sin embargo, el expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Turao Parroso, dijo que el Pacto Verde estará en riesgo si la UE no equilibra su agenda climática con las preocupaciones de la gente. El Pacto Verde, de la Comisión Europea, de la Comisión Europea, debería continuar a llevar la transición de la green. En el mismo tiempo, debería hacerlo con respeto a las preocupaciones sociales de las personas, no poner demasiados costes en los que son más vulnerables. Si hacemos eso, nos vamos a poner parte de nuestra población contra la agenda de la green, y eso sería un error. Y también deberíamos seguir nuestros objetivos en términos de la transición de la green, pero sin poner nuestra industria y nuestra agricultura en una situación de desigualdad comparativa hacia otras partes del mundo.